Y una vez más, se viene el pasito de la matita, pero dos, pero dos, DJ Tadeo, DJ Raulito, con fuerza muchachos, El día, Siga moviendo la matita, a ver, los pibes si te ayudan con esto que me dicen, la matita, se mueve para, 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 quita la mata más lo que aquí y ahí, ¡Fueba! Y para vos, vuelve, la asesina, lo que echa O para de bailar Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene, se viene Dice Taddeo, Dice Raulito Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata Arriba, arriba la mata